Una dilatada trayectoria, merecía una despedida a lo grande Javier Mascherano que definitivamente se fue del Barcelona de España y en este caso en particular tuvo su despedida ya de civil con su hijo, el aplauso generalizado después de tanto logrado con esa camiseta junto con Messi, con Guardiola, bueno, de hecho con los técnicos sucesivos así con Iniesta, el gran símbolo que tiene el Barcelona, el abrazo con Messi la plaqueta recordatoria con su camiseta y el gracias interminable de su público como decíamos Messi abrazándolo y cada uno de los futbolistas del Barça retribuyéndolos con su abrazo, con su cariño que seguramente perdurará en el tiempo en la cancha, victoria del Barça por la Copa del Rey, el gol de Luis Suárez recordamos que en la ida, español se había impuesto 1 a 0 por eso tenía que revertir la serie y cuando no, ¿quién iba a llegar para resolver todo tipo de situación? el gran hombre gol, 4.000 goles, ese fue el número de Messi con la camiseta del Barcelona, ya ni hace falta aclarar por qué torneo, ¿no? ya 4.000 le dan cifras definitivas a lo que significa un nuevo récord un hombre acostumbrado en este sentido, Messi la victoria por Copa del Rey ya semifinalista